Mi oficio acá en la vereda del puerto es, tengo restaurante, ahorita estamos padeciendo de muchas necesidades a cuestión del puente porque los alimentos están llegando muy caros por el paso ahí del puente, el gas lo estamos comprando demasiado caro, la cebolla muy cara, la papa la estamos comprando a 90 el bulto, que es un precio muy elevado y ya pues se ve que el puente está bastante avanzado, esperamos que ojalá por tardar un mes ya esté terminado.